Quiero tomarme unas copas No quiero sentirla, no me la puedo arrancar Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace ganas, con canciones y guitarra Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre sufrir Quiero llorar ¡Vámonos! No pude lograr su amor Y gozó con el dolor Que me sirva más tequila La recuerdo con delirio Y me río de ese martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace ganas, con canciones y guitarra Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre sufrir Y también llorar ¡Vámonos!